Se viene el fútbol, la orden del juez, partido en marcha, ya disfrutamos Backmine, la salida será para el bicho, viene Cristiano Ya había ventaja, falta, dice el juez, y el primer tiro libre para el Nasser Hubo infracción, arranque de partido, primer minuto de juego Primer contacto de Cristiano Ronaldo con el balón Viene Ronaldo, Garev, ¡ay, Garev al arco! No pasó lejos de Atia No fue mala la intención de buscar el remate, es cierto, picante Toma el Duarte, viene el bicho, Cristiano, lo trabaron justo El arquero sale y evita el tiro de esquina, abajo Con seguridad, Tia, era buena esta, estaba de frente el bicho, ya me cuenta Castro La salida será para el Bueda, a ver si puede armar la contra Abierto Sultane, intentaron con él, trastabillaron con fortuna La pelota le pertenece al Nasser, la falta, dice el juez Y un balón quieto, ¿será para Cristiano? Y puede ser, Duarte fue mal abajo, me parece que había falta Al menos de primera impresión me pareció infracción, más allá de la protesta El costarricense con pasado en la Liga de España, a ver No sabés que no Aquí en la reiteración Ahora en problemas, se adelanta el bicho, a Cristiano, desvío, córner No pasó, tiró de esquina Buscó pasar por encima de la barrera Pegó justamente El lateral que viene para Gerson, gira Rodríguez, arco El palo, el palo, el palo ha salvado al Nasser Que viene el de Luxemburgo, giró el portugués Y anduvo muy cerca del primero Excelente media vuelta, buscando el arco, lo que pedía la jugada La contrapierna del arquero, imposible Garev, en cortada para Cristiano Va Ronaldo El bicho Gol Y al Nasser Apareció Cristiano Ronaldo El capitán de media vuelta, zurdazo y a cobrar Al Nasser gana 1 a 0 Qué brazo de Cristiano Qué bien que define, qué calidad que tiene el portugués Nada para descubrir Aquí toca de espaldas y va a buscar Cuando lo encuentran, está totalmente habilitado No hay discusión alguna Cuando lo encuentran, es sumamente peligroso Necesita esto, que lo habiliten Cristiano, por el otro lado Sultán Acelera Ronaldo Agarres, ese viene el bicho Falta De Anselmo Y advertencia, se salvó de la tarjeta Era para Amarilla, no tengo dudas Encaraba Cristiano con mucha ventaja Dejó muy bien Garev Paranaki Va para Cristiano Va Cristiano, va Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Gol, 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 gol 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 Del Nasser, del Nasser Otra vez el bicho Otra vez Cristiano, mano a mano Ronaldo en 40 Para el Nasser Para el Nasser, que ahora gana por dos Está el bicho en la cancha Y todos aplauden en el estadio Las dos veces que le colocaron el balón delante de sus narices Cristiano definió Así se resume el partido del portugués Participativo además Temporada Rodríguez, el máximo notador Con dos Y atención que se viene por el tercero Al Nagy, lo perdió Fantástico Atea Para sostener ante Garev La chance del tercer grito Muy buena de Garev Le hizo muy bien arrancando Dentro que va al área para Mayari Pop Desvío justo en Maki La pelota que queda bollando Y ahora sí Termina sacándola como podía Wallet Habrá contra para Albueda El pelotazo largo Y a correr Se viene Gerson Rodríguez Bueno, lo invitaron a revisar la acción Observará la mano Del capitán Wallet E imaginamos Pita hará la pena máxima Tendrá Cristiano La chance del tercero Ese brazo extendido de Wallet Ahora lo observó nuevamente en la pantalla Veremos Bueno, ya tomó la decisión Penal para el Nacer Nacer gana por dos Llega Cristiano Ronaldo ¡Gol! Del Nacer El bicho Cristiano Ronaldo Por tres Al Nacer Liquida la historia A los siete Como no iba a terminar en gol Cristiano Por tres CR7 a los siete Convirtió el tanto de penal Después de esta infracción El árbitro la revisó en el VAR Decidió que era Tiro de los doce pasos Y Cristiano lo cambia por gol Buena Tiempo va Rodríguez En la cita en Portugal Pisa para adentro Y le puede dar al arco ¡Oh! Nahuaf Abajo dando rebote Mayaripov Para Sultana Al medio Para Sami Va Sami Y el cuarto va Sami El arquero tapó Entra Mayaripov Tiene que cerrar justo Duarte Había quedado muy mal parado Albueda Maneja Garev Para CR7 Se va por el cuarto Se va Cristiano Ahí está Tapó el arquero rebote CR7 Gol 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 Del Nacer Del Nacer Otra vez El bicho Siú Cristiano Ronaldo Quince Del segundo Tiempo A correr Y dos oportunidades Astián La primera En la segunda Toque y grito Señoras Señores En Arabia Ahí está Él Cristiano Ronaldo Y el 7 Bien arriba El 7 Bravo Para el 4 a 0 De Al Nacer Autor de los cuatro goles De su equipo El centro llega pasado Segundo Para el cabezazo Arriba el travesaño Se salgó La valla De Al Nacer No llegaba Nahuaf Lo tuvo Albueda Segundo poste En el partido Para el Albueda Uno en el primer tiempo Y ahora en el segundo Buen cabezazo Buena resolución Nada podía hacer el arquero Sin embargo el poste El travesaño Le niega el tanto Al conjunto local Al menos para descontar Y darle otro sabor Al resultado Pero Por afuera Jausawi El remate al arco Y muy cerca Pasó de la mano Derecha De Nahuaf El pique lo dejó Sin posibilidades Pero se perdió afuera Cubrió bien el palo Nahuaf Sin embargo